El escenario de Perú Se nos abrió aquí una puerta y es por donde ahora mismo vamos Un estrecho pasadizo que nos lleva a la tumba de Kualopek ¿Veremos aquí algo de lección de la Atlántida? Pues no lo sé A ver, ahí abajo hay algo, nada por ahí Ahí arriba, fijaos, algo se está moviendo ahí arriba Ah, vale, 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 un fallo del juego Si os fijáis, eso debe ser el agua del río de la cascada Que bueno, la textura está así, como que se está moviendo Pero claro, lógicamente, pues no cae el agua por ahí Es un fallo del juego Bueno, en fin Vale, vamos para allá Agarra de Lara Vale, de ahí saltamos ahí Quieta Parece que se va bebida, hija Eso es Vale, estupendo Vaya, vaya, vaya Vaya Bueno, aquí hay mucha tela que cortar ¿Verdad? A ver, estoy viendo que allí Parece ser que podríamos agarrarnos Para continuar por ahí Hay dos salidas de esta cámara Que son esas dos a ambos lados Y aquí arriba hay algo también ¡Ahí va! ¡Ay, Dios! Es un bolo gigante ¡Ah, Dios! Vaya, hombre Bueno, es evidente que tenemos que continuar por ahí Pero ahora nos han cerrado Con una, dos, tres Yo no sé cuántas rejas hay Bueno, hay que levantar esas rejas, está claro A ver, fijaos Ahí hay algo Parece una especie de soporte Se podrá mover ¿Qué ha pasado con la roca? ¿Qué ha caído? Pues que se ha hecho trizas, ¿no? Vale, ahí podemos saltar Nos dejamos caer A ver ¡Ah, amigo! Esto se puede mover Vale Seguramente lo podamos poner Mira, aquí hay algo ¿Esto qué es? Ah, munición para... Creo que esa munición en concreto es esta de aquí La munición de pistola calibre 50 Bueno, imagino que las armas las iremos encontrando Todavía no lo tenemos ninguna Esto también se puede mover A ver Mira, a lo mejor lo puedo poner ahí A ver, espera Se puede mover por aquí también Vale Eh, ahí me ha hecho un extraño, eh La física del bloque Quieta Ahí ¿Puedes empujar un poco más? Sí, contra pared Vale, no puedo subir Ajá Y de ahí ya puedo subir por aquí Vale Ya estoy aquí arriba otra vez Todo claro Vale, tengo que alcanzar esos dos lugares Uno y otro Ese parece más difícil de alcanzar Aunque me pusiera el soporte ahí y saltara No sé si llego Pero este sí es más accesible Así que vamos a empezar con este de aquí Voy a volver a dejarme caer Por aquí Agárrate, Lara Agárrate, condena Vale ¿Esto lo puedo mover? Pregunto Sí Vale A ver ahí Se supone que yo desde ahí Tengo que saltar hasta ahí arriba Y ahí agarrarme al bordillo Creo que lo he puesto demasiado alejado No voy a llegar desde la plataforma central Vamos a acercarlo un poco ¿Qué tal ahí? Vamos a probar Se supone Que podría llegar con un salto Se supone, eh Cuidado Vale ¿Y de ahí puedo llegar ahí? Bien Anda, mira Por ahí puedo avanzar también Vale Ahí podría saltar Aquí hay un gancho A ver, a ver, a ver Espérate un momento A ver Mira Me pone el símbolo del gancho Vale Allí arriba hay algo ¿Lo veis? Encima de esa puerta Bueno Vamos a hacer un No te caigas Lara No me jodas que te has caído aquí Me toca repetirlo, sí Bueno, vamos a ver Ahí Vale Vale Estupendo Vale Venga Hay que saltar y agarrarse Ahí Esa columna Estupendo Giramos 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 Salta Correcto Vale Desde aquí Se supone Que A ver Ah, Dios Creo que le he liado bien Bueno, no Hay una palanca Vale Vamos a ver Mira, mira Vale He levantado la primera He levantado la primera Son tres rastrillos Tres verjas Vale, correcto Vale He levantado la primera Sabéis dónde van a estar las otras dos ¿No? Pues una en cada pasadizo de esos Seguro Déjate caerla Ahora Bien Cuidado Que ahora ya no Ya hay un hueco aquí en medio Bien Eh Repitamos maniobra Salto ahí Bien Puñetera Es que no se agarra a veces Voy a colocarlo Ahí No hay más Vale Bien Genial Me voy a matar al final Eh Echate la banda Estoy fallando En lo más básico Son los saltos Eh Si fallas en un Tomb Raider En los saltos Mal asunto Eh Venga A ver Voy a poner totalmente recto Ahí Vale Bien Correcto Vale Por aquí Debe ser Digo yo Mira Eso es Munición de la escopeta ¿No? No me deja cogerla Claro Debo ir hasta arriba De munición de escopeta Sí 32 Bien Bien Estoy estupendo Ahí Vale Deja caer Y ya no puedo hacer nada Lo único que puedo hacer Es saltar hacia atrás Eso parece Eso parece Saltar hacia atrás Hay una fecha de escalera Correcto Bien Correcto Vale Bien Botiquín Vale A ver ¿Qué tenemos por aquí? Más botiquines Bien Más trampas ¿Cómo no? Pasamos la primera Y la segunda Vale A ver ¿Dónde vamos a llegar? Más trampas Espacio Lara Pasamos la primera Bien ¿Qué tenemos? ¿Un gancho? Ah Para saltar Vale Muy bien Vale Estamos aquí Desde aquí Ah Y una columna Ajá Una columna Pero no voy a llegar Con un salto A ver No Vale Hay que buscar Otro método A ver Puedo subir Y subir Vuelvo a estar En este punto ¿Vale? Tengo que ir A esa barra De ahí Vale Vamos a girar Y vamos A balancearnos Hacia la barra No No me he balanceado Lo suficiente Yo creo que sí puedo llegar ¿Eh? Vamos a repetir el salto A ver Nos centramos Vaya Pues parece que nos agarra Pues eh Tela marinera Si nos agarra Desde ahí Hombre Tengo postes Para saltar Que no Lo de miedo A ver Vaya No te sueltes Vale Claro Es que al poste Puedo llegar Desde aquí Como salto Eso es Y a la barra Como que también ¿No? Eso es Fijaos como cambia El orden De las cosas Vale Vale Y ya de ahí Puedo saltar Y dejarte caer Vale 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 Pues ya tenemos Otro de los rastrillos Levantados A ver Cuidado Aquí vamos a hacer Unas cuantas Esas tacas de madera Tenemos Hachas colgando Oh dios Cortan eh Cortan Cortan Los puñileros Hachas Y ese ruido No me ha gustado Nuestro Creo que le ha pegado Un hachazo La trampa Le ha afectado A nuestro amigo El raptor Vale Estoy viendo que Una vez que me quedo Sin botiquines pequeños No me deja Con la tecla de botiquín Rápido No me deja echarme Lo tengo que entrar En el menú Y echarme Mejor Bueno Es un raptor Cortado en trocitos Con el hacho No, no hay más Vale Estupendo Arte Vale No hay más Bueno, no ha salido tan mal la cosa Solo nos queda un rastrillo por levantar Vale, queda un rastrillo Pero el más alejado Por cierto, ahora para bajar abajo A ver La caída es amplia Voy a tener que ir por aquí No me queda otro Vale Estamos aquí Solo nos queda ese rastrillo Lo que yo he pensado es Traerme esa especie de columna Para acá Intentar hacerme Pues lo que viene a ser una especie Bueno, voy a colocar el más alejado Primero A ver Iremos a ver Desde ahí llego hasta allí Voy a acercarlo un poco Por si acaso Yo creo que desde ahí ya llegaríamos Ahora Esta especie No sé muy bien decir Si es un pilar o una columna Bueno Me lo traigo para acá Y le voy a colocar en un punto medio Entre Entre la columna central Y esa que hemos colocado Aquí ¿Qué pasa? ¿No se puede mover? ¿Claro? Pues está Un punto medio sería Yo calculo más o menos ahí ¿No? Ahora tengo que ver Sí, sí Yo creo que llegó de sobra incluso Puedo acercarlo un poquito más Sí Ahí debería poder llegar Vamos a ver Muy bien Ahora no fallemos con el salto Vamos a ver Correcto Correcto Y correcto Estupendo Olé Voltereta Que dedico a todos los que estéis siguiendo la serie Vale Vamos a ver Puedo agarrarme ahí Pero el caso es que abajo Parece que me deja Me deja bajar ¿No? A ver si es que hay algo interesante ¿Eh? ¿Ese ruido? Ajá Mirad que había un artefacto Cuando suena el ruidito Ya sabes Vale Tiramos Sientamos Arriba Correcto Vale Desde ahí Ahí Correcto Cuidado con las trampas ¿Eh? No Deja de caer No sé si desde aquí Se agarra ya Sí Se agarra Espérate Vamos a centrarnos un poquito más Yo creo que ahí estamos Correcto Bien Bien Pasada esta primera zona Atentos porque puede haber reactores por aquí Ya habéis visto que en la otra zona Nos hemos encontrado uno De la nada Que ha salido ahí de la nada Un poco Vale Fijaos Está en la columna Y nada más Curioso Aquí tiene que haber alguna trampa O algo No es normal Voy a bordear por aquí Porque me huele un poco mal eso ¿Cómo lo sabía? No lo juro A ver ¿Cómo lo sabía? No había trampa Pero vamos ¿Dónde está? ¿Dónde está? Olía trampa de lejos Vale Vamos a mirar aquí A ver En esta cámara en la que hemos caído Tenemos dos rampas A ver Y aquí hay una jaula De esas que se puede coger ¿No? Cuidado que no se te caiga encima Ahí Coño A ver En el buco este no hay nada No A ver A ver La jaula La tenemos que acercar Seguramente Ahí Para poder agarrarnos ahí Ir subiendo Vale 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 Voy a mirar A ver si hay algo más por aquí Que no tiene pinta Con lo cual Agarro la jaula Subo 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 Vale Ahí giramos un poco Nos colocamos ¿Por qué demonios no te has agarrado ahí? Ahora A ver Vamos a ponernos Eso Centrados Vale A lo mejor es que He saltado muy bajo A ver ahora Ahí Había saltado muy bajo Vale Detrás Bien Perfecto Punto de control Ole Vale Ahí tenemos Otro poste Y una palanca A la palanca puedo saltar ¿No? Gran cagada Gran cagada la que he hecho Pensé yo que podía saltar a la palanca Pero no Vale Nos vamos a colocar justo enfrente De eso es Vale Justo Vale Esta vez nada de saltar a la palanca Que por donde la palanca no es Hay que situarse ahí Ahí Vale Eh Ahí hay algo ¿Verdad? Sí Efectivamente Cuando suena la musiquita Es que hay un artefacto escondido Vale Ahora Cuidado al saltar ¿Eh? Preveo un buen golpe ¿Eh? Como no nos salga bien la jugada Uff Vale A ver Genial Bueno Como tenemos el punto de control Muy lejos no nos ha dejado Vale Eh Voy a volver a saltar Ahí Esperen Voy a colocarme Ajá Desde ahí Parece que puedo saltar allí Espérate Me voy a dejar caer Vale Ahí no puedo hacer nada Es que fijaos No sé si lo habéis visto A ver Ahí puedes subir Lara Pues Tienes punto de apoyo Sí Ahí arriba Seguramente hay algún segreto Vaya Por mi gozo en un pozo No hay nada Vale Pues desde aquí Podemos saltar Estupendo Vale Habrá raptores ahora a la vuelta Ya lo ves Ya vienen a recibirme Hecho fatal Vale Me ha costado caro Me ha costado caro Espera un momento Ahora subo Espera un momento Ahora subo Y he hecho cuentas contigo Que sí, que sí Lo que tú digas A ver Como si sea Parece una serpiente El condenado ¿Puedo ir pararle? No Yo creo que desde aquí Debería llegar Con un salto Vale Vaya golpe Me ha dado el condenado No se muere el condenado No se muere el condenado Hay otro reactor por ahí Está abajo Bueno Si está abajo No deberíamos tener problema A ver A ver A ver Vale Espérate un momento ¿Ha caído? ¿Ha caído? Vale Punto de control Vale Estamos otra vez aquí A ver Vale Tenemos el paso abierto Sí Vámonos de aquí Vale Ahí podemos subir No tiene nada Atentos por si hay más reactores Ya no me fío No Parece que está despejado Venga Subamos Vaya 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 Mirad Aquí yace el rey dios Kualope Miembro del Triunvirato Guardián de las tres partes del Estión Adivino de su sabiduría Sagrado soberano de la Atlántida Bueno 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 Que se cae todo a pedazos ¿No? Por lo que veo Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vale A ver ¿Por dónde hemos venido? Imagino ¿No? ¿Ractores? No me lo puedo creer Eh Están los quincecitos Cuidado Si nos caemos La liamos Con los reactores Por ahí Sube Sube Lara Sube Y olvídate de los raptores Que son peligrosos Vámonos Acopetado de aquí Eh Vaya Vaya Con Kualope ¿Os habéis fijado Que en el último momento Parece que se despertaba De ese sueño Estaba ahí En el fondo Una estatua Te acompañaría Pero se me ha olvidado El bañador ¿Por qué será Que no me sorprende? Tú haces tu trabajo Y yo el mío Desde ahora Me encargo yo Espero que Natla Te haya mandado Con algo más Que una escopeta No temas Gatita Prefiero el enfoque Cuerpo a cuerpo Vale Genial Atentos con Larsson Se llamaba Tenayndan ¿No? Activado Larsson Toma Vamos No es más Que una parte De lesión ¿Dónde está el resto? Dame un segundo Estoy pensando A mí me da igual Seguro que Pierre Ya ha encontrado Su parte ¿Pierre Dupont? ¿Dónde? Eso no lo sé Vale Te creo Mierda Esta vez Si que me tenías ¿Pierre Dupont? 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 Ok. Igual que su padre. Ah, Monsieur Dupont. ¿Tiene algo para mí? Buenas noticias, madame. La información irá correcta. He encontrado mi bar de dirección. ¡Vola! Está enterrada en un lugar llamado... San Francis Folie. Bueno, amigos. Pues... Ya lo veis. Hemos completado el primer escenario del juego. Nos están saltando un montón de trofeos. Una hora cuarenta y un minutos. Yo lo he partido en cuatro episodios. Hemos encontrado en este último escenario los dos artefactos. Pero no había reliquia. Se puede decir que lo hemos hecho al cien por cien. Vale, hemos completado... Bueno, pues todos los coleccionables que había ahí. Bueno, pues nada más. Por nuestra parte... Hemos completado el primer escenario del juego. Ya habéis visto en ese vídeo en el que... Lara se introducía en la empresa Natla. Que... Nuestro siguiente destino nos llevará hasta San Francis Folie. En Grecia. Así que nada más. Nosotros vamos a guardar el capítulo aquí. Nuevo dato de guardado. Y nos despedimos ya. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado. Echadme un minutillo viendo mis vídeos. Mándaros un saludo. Nos seguid moviendo por el canal. Cuidaos. Chau. 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 Chau.